Hola, soy Pipo Aguiar, soy músico, cantautor de Folk Flores de Belén y acá estoy con mi amigo y compañero del camino de la música, Yamil Baigoya, profesor de filosofía y guitarrista. Bueno, yo la verdad estoy muy contento de que Esteban me haya convocado para este proyecto y bueno, mostrar mis canciones que tienen un poco que ver con esta temática. Tener en cuenta el 12 de octubre, una fecha muy importante y yo personalmente con la idea de que trabajemos desde cada uno de sus lugares que nos corresponde a la sociedad para que cada día podamos evolucionar, si se puede decir así, pero el tema de la diversidad, cultural, social, bueno, ese es el mensaje y bueno, mucho cariño y a toda la gente que se sumó a este proyecto. También de mi parte agradecer la invitación, me parece que está buenísimo aprovechar esta fecha para seguir pensando la cuestión de la diversidad, la deuda que tenemos con los pueblos originarios. Recién charlábamos con Pipo hace un ratito de cómo por ahí se va construyendo en relación al interior de Catamarca, eso también es importante, que nosotros estamos en Belén, en el interior, cómo se va construyendo desde la centralidad una idea del interior profundo, pero no como una cosa viva, sino como una pieza de museo, son cuestiones para pensar cómo se concibe la puna por ahí como una postal turística para entretener al turista que viene de las grandes ciudades, bueno, es mucho más que eso. Hay necesidades, faltan proyectos de desarrollo para la región, pero bueno, son cosas para pensar. Y bueno, por otro lado, la diversidad en un sentido más amplio, siempre pensando quién es el otro al que estamos desconociendo. Y bueno, un placer también compartir la música con Pipo, sus canciones, y bueno, estamos siempre a la vuelta para seguir pensando en el mundo mejor. Me presento despacito, soy del norte, sí señor, caminante de los cerros, con mi caja soy cantor. Vengo de una tierra agreste, de la nada oí decir, a esos que una vez al año van por el deber civil. Mi copla agoniza herida, por ella yo estoy aquí, mi tierra sigue olvidada, alguien lo tiene que decir. Soy del norte, sí señores, como el sonda y el gredal, donde solo hay alegrías, va el tiempo del carnaval. Me cargué con tres cositas, de mi casa pa' mostrar, mi ponchito de guanaco, charqui y yuyitos de entolar. Mi herencia no es una sola, es mi piel de soledad, y las coplas que yo canto, un grito a la libertad. Mi cante trae mi copla, mi cante como la sal, pero solo son verdades, pa' quien las quiera escuchar. Soy del norte, sí señores, como el sonda y el gredal, donde solo hay alegrías, va el tiempo del carnaval. Voy tras de una luz que me llama, desde el horizonte de mi alma, vivo mis días siguiendo el camino. Mi camino es una esperanza, compartida cada mañana, con los que viven creyendo en sus sueños. Mi sueño no habla de ambiciones, que mis manos vean la cosecha, y que los niños vivan en felicidad. Y valdrá el esfuerzo, diario y genuino, luchar por la tierra y la dignidad, amando a la vida por las cosas simples. El tiempo se exige en el tiempo, convirtiendo al hombre en olvido, busca su camino, perpetua su huella. La huella se hace luz visible, y el aire se aroma en las áreas, no existen los males, si el corazón guía. Desafío grande del hombre, trascender el tiempo y la historia, ser por la memoria, recuerdo o revolución. Y valdrá el esfuerzo, diario y genuino, luchar por la tierra y la dignidad, amando a la vida por las cosas simples. Gracias. 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 Gracias.